Es muy especial estar con ustedes y al pensar en los comienzos también, hace muchos años atrás, hay muchas historias para contar de Verónica y Jairo, cosas buenas, chistosas, y las cosas chistosas no voy a decir porque ellos tienen cosas de decir de mí también, ¿ok? Así que estamos muy contentos, quiero saber cuánto tiempo tengo porque no quiero traspasar. Me avisan, haga así, ¿ya? ¿Ok? No, por favor. Es peligroso dar mis riendas libres aquí, ¿ya? ¿Ok? ¿Cuántos saben que soy gringo? ¿Sí? ¿Ok? Estuvimos en los Estados Unidos hace muy poco, así que mi castellano está aún peor. Hace varios años atrás me acuerdo que estuve en Castro, en una conferencia de pastores e iglesias de la ciudad y compartí una noche y Dios dejó la escova en la iglesia, realmente fue increíble. Y cuando se fueron todos, yo fui uno de los últimos a irme del templo. Y en esta denominación siempre tienen un guardatemplo, no alguien que está a la puerta como para cerrar. Y era un viejito, chiquitito. Me abrazó y me dijo, pastor, disculpa, te hago una pregunta. Sí, dije, ¿cuántos años llevas en Chile? Yo dije, ¿cuarenta y dos, cuarenta y tres años en esta época? Y me dijo, ¿y tan mal que hablas? Así que es para que puedes ver que en mi debilidad Dios perfecciona todo, ¿no? Así que esta mañana si no entiende algo de mi castellano, pide el don de interpretación de lenguas. Dios te va a ayudar mucho. Amén. Ok, quisiera compartir algo que está en Mateo capítulo 24. Mateo 24. Un texto súper leído en este tiempo sobre la pregunta, si estamos en los últimos tiempos, ¿qué está pasando en la tierra? ¿Qué está pasando en la iglesia? Así que con exponer todas estas preguntas, si no contesta todo, Pastor Jairo lo hará el próximo domingo. Permiso. 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 Ok. En versículo 1 de capítulo 24, Mateo dice, Jesús salió del templo. Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él dijo, ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será el señal de tu venida y del fin del mundo? Tenga cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, engañarán a muchos. Ustedes les oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres y terremotos por todas partes. Y todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces, los engañarán a ustedes para que los persiguen y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán, se odiarán y seguirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrán tanta maldad que el amor de muchos se enfriarán. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Famoso versículo pentecostal. En este tiempo del reino se predicará en todo el mundo este testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Voy a hablar de dos o tres cosas porque ahí pudimos hablar semanas sobre este tema. Una cosa que yo veo que me llama la atención es versículo uno. Cuando los discípulos con Jesús están en Jerusalén y ellos están admirando la belleza del templo, famoso templo. Simbólico de la presencia de Dios en Israel, están admirando el edificio y todo esto. Y Jesús, típico de él, dice algo que les descoloca completamente. Es como en una versión mía, es como decir, he hecho una buena mirada muchachos. Porque viene un tiempo cuando todo esto desaparecerá y no quedará ni una sola piedra sobre otra. En todo lo que nos ha pasado en los últimos dos años, las naciones están siendo remesidas hasta hoy día, económicamente. Chile aún no ha visto la consecuencia de todo esto, ni en los Estados Unidos, ni en donde sea. Hemos sido remesidos socialmente, políticamente, en cuanto a la salud, en cuanto a la salud mental. En nuestro barrio nomás, en nuestra comuna, Las Condes, se ha aumentado 300% los casos de suicidio en un año. Sin hablar de violencia interfamiliar, divorcio, separaciones y peor de todo todavía, en la iglesia. Yo no sé de ustedes, ni sé quiénes son los que están en la iglesia ahora. Y el amor de muchos se ha enfriado en este tiempo. Pero lo que más me llama la atención, y eso creo que es de Dios, en medio de todo lo que está pasando, la iglesia, la institución de la iglesia ha sido sacudida profundamente. Y honestamente, yo creo que si nuestro único anhelo como iglesia es que volvamos a ser como antes, no hemos aprendido nada. Yo creo que Dios está, como dice en Hebreos capítulo 12, que todo lo que puede ser remesido, sacudido, zarandeado, será remesido, hasta que quedamos en lo inconmovible, que es el reino de Dios y lo que Dios quiere en este tiempo. Yo no sé de ustedes, en marzo, hace dos años atrás, me da risa, en cierta forma, una familia que nos había buscado por más de un año, por la relación que Gloria y yo teníamos con ellos. Por fin llegaron a nuestro hotel donde nos reunimos, el primer domingo de marzo nos reunimos, lloramos, nos abrazamos con esta familia, por fin, y el domingo siguiente no había más reuniones ahí. Y teníamos un programa extraordinario hace dos años atrás, en marzo. Ficamos todos animados y nunca más pudimos implementarlo. Y esto nos ha llevado, honestamente, a decir, Dios, no quejar, sino, Padre, ¿qué estás haciendo en esto? Nuestras estructuras, sistemas y hasta estrategias han sido remesidos. Pero estamos confiados y experimentando que estamos quedando parados en lo inconmovible. Amén, amén, amén. Así que, quisiera hablar sobre lo que, no solo lo que está pasando en la iglesia en este tiempo, porque podemos hablar mucho de esto. Sinceramente, yo creo que Dios nos está llamando a volver a hacer un cristianismo simple. Gracias por tu amén, gloria, amén. Cuando ella dice amén, el Señor está moviéndose, porque me ha escuchado 45 años ya. Pero sí, esto creo, y voy a describirlo un ratito más, ¿qué significa un cristianismo sencillo, simple? Pero a la vez, esta mañana, yo creo que Dios quiere dejar la escova aquí. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Así que, después que Jesús hace esta declaración, quiero que nosotros tratemos de ver la situación hoy a través de los ojos de Jesús, porque hay dos perspectivas, la realidad de la noticia y la realidad del cielo. Es por esto, quisiera que veamos en Mateo capítulo 9. Vamos a quedar en Mateo esta mañana. Mateo, capítulo 9, versículo 35. Diga a la persona a tu lado, abrocha el cinturón de seguridad. Estamos a punto de despegar esta mañana. Dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en la sinagoga, anunciando las buenas nuevas del reino. Quiero que subrayan estas buenas nuevas del reino. Porque también decían Mateo 24. Todos estos señales van a apuntar a como dolores de parto para el final del mundo. Con naciones, contra naciones, pestilencia de todo esto. Lo que estamos casi experimentando hoy en día. Pero Jesús dice, pero antes que venga Jesús, la segunda vez. A pesar de todo lo que está pasando en el mundo, habrá una cosa que tiene que pasar antes que venga Cristo. Y dice que el evangelio será predicado en todo el mundo. Pero no dice el evangelio, sino dice el evangelio del reino de Dios. Hay una diferencia porque muchas iglesias interpretan el evangelio como la salvación, predicando la salvación. Pero Jesús agrega, no es solo predicando la salvación, sino es demostrando que Dios ha llegado. Aleluya. Es por esto Jesús dice aquí, al ver las multitudes, bueno voy a leer el versículo 35 de nuevo, recorría a los pueblos y aldeas enseñándoles en la sinagoga, anunciando las buenas nuevas del reino. Que no fue un mensaje, sino un ministerio, no fue una proclamación, sino una demostración. El reinado, la presencia y la autoridad de Dios ya ha invadido. Y predicaba, arrepiéntense porque el reino está a mano, está tan cerca. Hoy, 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 vas a tocar el cielo, vas a tocar la presencia, porque Cristo no vino para llevarnos al cielo nomás, sino para que el cielo nos invadiera a nuestra vida y sea transmitido a través de nosotros. Aleluya. Así que, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Yo me acuerdo la primera vez que pude viajar con mi padre espiritual. Lo había conocido media hora en una iglesia y me miró y me dijo, Dios te ha llamado a predicar, joven. Yo le miré, es verdad, pero no podía creer que me estaba hablando a mí. Y me dijo, ¿te gustaría viajar conmigo? Esta fue toda nuestra introducción. Y tampoco podía creerlo, porque yo acabo de escucharle predicar y en mi corazón dije, yo quiero ser como él, quiero ser como él, quiero ser como él. Y después me invita a viajar con él. Y la primera reunión donde fui con él, en una iglesia metodista en los Estados, enorme, como mil, doscientos, mil, cuatrocientos personas. Y la primera noche, viernes, se está predicando, yo estoy sentado al lado de él, casi llevando su maletín, y diciendo, yo estoy con él, estoy con él, como que ya, ya. Y queda la crema cuando predica, y yo estoy como, y esa noche, él avisa, y yo no sabía de esto de él. Le dijo, mañana, al mediodía, fuera del programa, traigan todos los enfermos, vamos a orar por los enfermos mañana. Y yo dije, yo no sé si creo en esto o no. Oh, ¿en qué, por qué estoy con él? Así que llegó el sábado, mediodía, en vez de sentarme al lado, me sentía en la última fila atrás, como que, que nadie me ve. y enseña después, dice ya, que vengan aquí adelante, todos los enfermos. Y escucho mi nombre, por para adelante, Roger, ¿dónde estás? Ven hijo, ven, 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 así que voy, así en el pasillo. Y estaba lleno, ya vi una mujer, en silla de ruedas, casi al lado mío, y Andy se llama, mi padre espiritual, y me mira y me dice, ¿quieres orar tú por ella? No, 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 no. Y pensé, ¿por qué empezar con ella? ¿Por qué no con un resfriado? Total, en tres días igual, se mejora, ¿no? Pero yo no estaba viendo, lo que él estaba viendo. Así que él vio esto en mi cara, me dice, se rió, me dijo, siéntate ahí al lado de ella, en la alfombra, y vamos a ver lo que hace Dios. Y la mira, después le dice, 500 preguntas, pero ¿cómo sabes que Dios va a hacer esto? ¿Cómo reconoces que el Espíritu Santo está sobre ella quizá? Y él le dice, ¿tú crees que Dios te va a sanar? Y ella era una, para mí en estos días, una anciana, 62 años, yo tengo 70, entonces era una jovencita ahora. Así que, ella dice, sí, yo creo. Y simplemente extendió su mano, y dijo, entonces, en el nombre de Jesús, levántate. Y porque yo estuve al lado, puedo contar este testimonio, porque literalmente escuché un pam, 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 los huesos en sus piernas. Ella estaba con una prótesis en las dos piernas, y de repente empieza a llorar, empieza a soltar la prótesis, y se levanta. Y mi pelo también se levantó, yo creo, ¿no? Y mientras que ella se levantó, Andy cayó al suelo, bajo el poder de Dios. Y esta mujer empezó a caminar, y luego correr. Y este auditorio parecía como un estadio de fútbol. La gente lloraba, aplaudía, gritaba. Porque el reino no es una enseñanza, es una demostración. Dios está aquí. Aleluya. Así que no dejamos a Jesús ahí nomás, así que volvemos al tema. Y al ver las multitudes, acuérdate, habían recorrido aldeas y pueblos, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y estaba, porque estaban agobiadas, y desamparadas como ovejas sin pastor. Ahora, dejamos esto ahí. Yo le he leído este pasaje, no sé cuántas veces en mi vida, y he predicado sobre esto, pero no fue hasta hace como dos o tres meses. en medio de esta crisis política, en medio de esta crisis política, Uf, tantas prisiones. Estaba leyendo esta mañana, y Dios me habló del siguiente. Ponte Roger en el contexto de Jesús. Así que empecé a estudiar el contexto, y es esto. En los días de Jesús, siete de cada diez hogares, vivían en extrema pobreza. Siete en cada diez. No habían clínicas, ni hospitales. No sé si han visto, desde escenas en India, donde sacan los enfermos a la calle, para mendigar. Así fue. El olor. La vista de la impotencia de la gente. Es como que la sociedad estaba acostumbrada a ver esto. Es parte de la vida. Y si esto no fuera suficiente, la opresión de Roma con su pata encima de Israel, con un solo objetivo de aplastarla. No solo esto. Los fariseos. ¿Cuánto creen que Jesús es el mismo hoy, ayer y para siempre? ¿Cuánto creen que los fariseos son los mismos hoy, ayer, para siempre? Que opriman por su legalismo esclavizando al pueblo de Dios. Y si esto no fuera suficiente, los hombres hacia las mujeres y los padres hacia los niños. Una opresión que no hemos visto nosotros. Y además un odio del pueblo de Dios hacia Roma, sus enemigos, una discriminación, los gentiles son como perros. En medio de todo esto, no sé si pueden captar un poco de clima social. Está bien. En medio de todo esto, escucha y observa a Jesús viendo todo lo que está mal socialmente, culturalmente. Eso es lo que me coloca. Jesús no dice vamos a la calle ahora, vamos a dejar la coda. Él dice esto a los discípulos de todo esto. La cosecha está lista. No cacharon esto. Ese es el momento. Este es el momento. No es el momento como la iglesia está orando por el rapto. Señor, la cosilla está lista. Y más insólito todavía, Jesús rompe otra regla. Hasta ese momento solo las personas que podían ser usadas por Dios eran sacerdotes, profetas o un rey de vez en cuando. Pero Jesús ahora mira casi lo único educado es un médico, los demás pescadores, cobredores de impuestos, los totalmente descalificados y dice ahora no ustedes la cosecha está lista, el maíz es mucho pero sobre poco. ahora vayan conmigo a la cosecha. ¿Por qué tenemos que estar en tantos cursos sobre cómo escuchar la voz de Dios, cómo profetizar, cómo orar por los enfermos, hacer evangelismo poderoso, cómo orar por esta liberación y tantos cursos y tenemos tanto nosotros pero no lo hacemos. Permítame decirme una cosa aquí yo creo que hay dos fuentes de revelación, revelación que viene de Dios. Uno es estando en intimidad con Él en las mañanas o en la tarde o en la noche cuando es tu tiempo un tiempo apartado para buscar a Dios adorar con un espíritu de gratitud de abrir la palabra de Dios pero no para saber algo más sino la palabra si es para tener más información sólo te va a dar información y argumentos pero si abre la Biblia con el corazón quiero verte Dios yo quiero verte no quiero saber más de ti quiero verte Dios responde y libera revelación ya sé cuántas veces gracias a Dios que Gloria duerma bien en la mañana yo tengo el hábito de levantarme un poco más temprano y hay mañanas que estoy sentado en mi sillón en mi living frente al ventanal a veces observando como se levanta el sol estoy con café porque sin café nadie verá al Señor estoy con mi café con la Biblia abierta estoy leyendo algo y de repente pego wow en este momento Jesús se me revela pero hay otros instancias de revelación que no voy a conseguir cuando estoy a sol con Dios ni cuando estoy escuchando pastor Jairo ni estoy escuchando Claudio en la adoración la única forma de recibir este otro tipo de revelación que pese igual como lo de intimidad es cuando obedezco a Dios se acuerdan cuando Pedro ahí dice escucha Jesús vamos mar adentro vamos a la pesca y Pedro llega al lugar es todo una historia todo una predicación Jairo lo va a predicar el próximo domingo así que ahí Jesús dice aquí en Pedro igual aquí Dios aquí en el líder no Señor como quisiera predicar más sobre esto la invitación de Jesús no es yo te sigo Roger adelante la invitación de Jesús es sígame Roger con tu agenda con tu esquema con todo lo que hay en ti sígame y es peligroso porque es experto en echar perder su agenda y Pedro finalmente pues de todos los argumentos dice bueno Señor ok lo haré yo creo que en su mente está pensando no voy a pescar alguien no sabe nada de la pesca nunca en el mar de Galilea se pesca en el día en la noche no más cuando los peces van más a la superficie porque en el día con el calor van a fondo él no sabe nada y puedo escuchar mi suegra decir te dije que no se casara con Pedro mejor con un abogado este sin vergüenza no sabe nada así que y él echa su red obedeciendo a Jesús y cuando lo hace cae cae de rodillas porque la pesca es como nunca había visto antes cada vez que obedece con Jesús en revelación porque estamos aburridos medio pasivos aquí estamos adorando dando el mismo pero no hay fuego no hay pasión no hay algo que me consume y esto no va a conseguir un curso nuevo requiere obedecer obedecer y cuando le obedezco y veo como me respalda no hay otra forma excepto caer de rodillas amén tengo que decir esto estoy jubilado de ese pastor pero no del reino el sábado pasado estuve en un evento de jóvenes ese es otro milagro que todavía me permitan hablar con los jóvenes pero yo no conocía a nadie eran varios iglesias de bautistas parecían más pentecostales que bautistas tan tan encendidos y miré una mujer frente a mí de como 50 años y Dios me dijo ore por ella eso fue antes de predicar me acerqué y dije ¿puedo orar por usted? y ella me dijo ya tanto ánimo y tomé las manos de ella y al tiro Dios empezó a mostrarme su cuerpo está lleno de dolores no sé si es por esto 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 pero Dios me ha mandado hoy día con esta palabra Él hoy te sana de esto y cuando dije esto ella ella cayó no así sino como saco de papas al suelo y pegó un grito que en el principio pensé quizás sea un demonio pero después sentí como está bien y me fui y una hora más tarde el marido de ella que es un pastor se puso en la plataforma y dijo bueno como todos saben mi esposa ha estado dentro y fuera de clínicas y hospitales por tres años con fibromialgia hoy día estaba con tanto dolor no sabía si venía o no y Dios acaba de sanarla el grito que escuché fue un grito de alivio y de liberación y créanme yo no quedé como sino de rodillas diciendo de nuevo me sorprende Dios me sorprende sorprende ok que es lo que Dios nos llama a ser como el llamó a los discípulos anota esta frase Dios nunca escoja a los calificados pero califica a los escogidos califica a los escogidos él simplemente necesita un yes de ti un si eso es todo 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 lo que diciendo si es lo que te califica y de ahí en capítulo 10 versículo 1 llama 70 y en versículo 7 al 10 dice y donde quiere que vayan al supermercado a la feria a la playa vayan vayan predicando el evangelio del reino sanando a los enfermos liberando a los demonios mira mira tu vecino y dile esta palabra es para ti cuando Jesús dijo no hay no hubo hombre mayor que Juan Bautista nacido de mujer no hay era el profeta más potente de todo el antiguo testamento pero Jesús dice aún el más pequeño es mayor que él hay una familia colombiana a nuestra iglesia él es anestesiólogo su esposa periodista gana muy buena plata y tiene un niño de como seis años rebotoso como dicen en Chile muy sano muy sano y la mamá de él en Colombia estaba había sufrido una cosa de trombosis estaba en un estado de coma en el hospital cuando él y su esposa e hijo vuelan a Colombia para ver la mamá y en quienes menores no le permitían entrar la habitación de la abuela entonces el primer día él tuvo que quedar afuera y decir pero papá yo quiero ver la abuela quiero ver la abuela quiero ver la abuela y trataron de sosegarlo el segundo día estaba más intenso y finalmente por algunos contactos le permitieron entrar el niño para ver la abuela y él decía a su papá Dios me ha enviado para ver la abuela así que el segundo o tercer día él entró con los papás atrás tomó la mano de la abuela y él dijo abuela Jesús me mandó despiértete despiértete en el nombre de Jesús despiértete salieron de la habitación y una hora después ella se repretó y en dos días fue dado de alta del hospital totalmente sanada por Dios amén 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 aún y más pequeño es mayor yo quiero invitarte hoy a dejar de ver Chile por las noticias y los rumores porque no hay políticos mesías hay uno solo que es Jesús y el mensaje pues la advertencia es con todo lo que pasa que estamos tan pendientes de la noticia que nuestro amor se enfría y empezamos a tomar partidos y criticar discriminar ser parte del problema más que la respuesta de Dios Jesús te dice a ti y a mí la cosecha está lista es tiempo Espíritu Santo está hablando a ti mucho te escoge van dice te voy a mostrar he visto lo que tú has podido hacer con tu vida y no está mal pero quiero mostrarte lo que yo puedo hacer cierro los ojos y vamos a orar con los ojos cerrados hay una mujer aquí todos los ojos cerrados que se llama Sofía hay una Sofía aquí esta mañana o no si tú allá ok bien atrás ponte de pie Sofía tengo una palabra para ti de parte de Dios Dios me lo mostró esta mañana esa es la palabra para ti sobre tus hombros hay mucho peso de responsabilidad ha sido difícil este tiempo en tu hogar y tu tendencia también muchas veces es tomar más responsabilidad de lo que es tuya por querer ayudar querer apoyar querer resolver problemas extiende tu mano Sofía extiende tu mano así hoy Jesús quiere levantar este peso de tus hombros tal como dice la palabra ven a mí ven a mí sígame te daré reposo y descanso en el área de tu abdomen no sé si haya tenido malestar físico no sé si es colin irritable o hay algo que está afectando toda esta zona y si esta palabra es para ti Sofía simplemente con tu cabeza afírmela sí pon tu mano sobre tu guatita Sofía porque no es solo como colin irritable sino algo que tiene que ver con un problema femenino ya has visto médicos está tomando tratamiento sobre esto pero sin afecto hoy como en el señal que él te oye y él te ve Jesús hoy te sana te sana te sana y vas a sentir como un calor venir sobre tu cuerpo en este momento es como una de las muchas manifestaciones del poder de Dios sobre ti lo sientes Sofía ya ahí está ahí está